Muy buenas, estimados seguidores de La Broteca, y bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal de YouTube, en el cual voy a intentar dar un poco de luz sobre una cuestión que preocupa a muchos trabajadores, y no sin razón. ¿Pueden despedirte si demandas o denuncias a tu empresa? Bien, en principio no deberían poder hacerlo, pero claro, una cosa es la teoría y la otra cosa es la práctica con todos sus matices, los cuales voy a intentar explicar a continuación en este vídeo, acompañándolo además con el extracto de un juicio que hice sobre este tema, la represalia que sufrió un trabajador, cliente mío, al cual la empresa despidió por haber reclamado previamente y de forma repetida sus derechos contra la misma. Si os gustan mis vídeos y os sirven mis consejos sobre derecho laboral, os invito a suscribiros a mi canal de YouTube, y así yo me animaré a seguir publicando vídeos de este tipo. Desgraciadamente, nuestro mercado laboral actual se caracteriza por su precariedad, condiciones de trabajo precarias. Salarios bajos, horas extra que no se pagan, casos de infracotización, etc. Estas irregularidades un trabajador las puede soportar temporalmente por motivos de necesidad o por cualquier otra circunstancia, pero llegado a cierto punto se plantea la posibilidad de demandar a su empresa los derechos que le correspondan, por ley o por convenio colectivo. Y en ese momento es cuando surge el lógico miedo de ser despedido o sufrir alguna represalia debido a esa reclamación. Represalías como suspensiones de empleo y sueldo, degradación de categoría profesional y de responsabilidades, cambio de funciones, una rebaja salarial, una retirada de un complemento salarial que venía cobrando hasta el momento, o cualquier otra represalia que pueda tomar la empresa contra el trabajador por haber presentado una reclamación contra esta. Al respecto cabe decir que por ley e incluso por constitución las represalias propiamente dichas contra un trabajador por presentar una demanda contra su empresa están radicalmente prohibidas. Las prohíben el Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo, el artículo 24 de nuestra Constitución Española dedicado al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y en este caso en su vertiente de garantía de indemnidad. El artículo 17 del Estatuto de los Trabajadores e incluso el artículo 8 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social contempla como infracción muy grave las represalias contra un trabajador como reacción por haber presentado una demanda contra la empresa. Claro que todo esto tiene sus matices. En primer lugar, el trabajador tendrá que demostrar que la medida desfavorable que le impone la empresa, ya sea un despido, una suspensión de empleo y sueldo, una rebaja de salario o de categoría profesional, es una represalia como reacción a una reclamación que había presentado el trabajador contra la empresa. Para ello, la reclamación debe presentarse de forma fundada y fehaciente. Una demanda judicial, una demanda de conciliación, un burofax firmado por abogado o algún tipo de reclamación con pies y cabeza y de la cual quede constancia porque si la reclamación es verbal, si el trabajador le dice a la empresa oye, págame las horas extra o te denuncio o le envía un WhatsApp con una amenaza velada de este tipo, el juez puede entender o que no existía esa reclamación previa o que no tiene ninguna conexión la reclamación emitida de esa forma con la posterior reacción de la empresa. Otra cuestión es que la medida desfavorable impuesta por la empresa al trabajador no esté justificada. Porque si estamos hablando, por ejemplo, de un despido disciplinario porque el trabajador ha cometido una falta disciplinaria muy grave y la empresa puede demostrarla, pues obviamente tiene derecho a despedir al trabajador. No sería una represalia aunque exista una demanda anterior por parte del trabajador. También es posible que una rebaja salarial esté justificada por causas económicas. Una vía que permite a la empresa rebajar el salario de sus trabajadores para evitar situaciones de quiebra empresarial. En ese caso, el trabajador no podría alegar que existe una conexión entre esa rebaja salarial y la reclamación que ha presentado con carácter previo a la empresa. Por lo tanto, si la medida de la empresa está justificada, no existe tal represalia. Lo que sí que supone una represalia es que el trabajador presente una demanda, una reclamación contra la empresa, lo haga de forma fehaciente y inmediatamente sufra una medida desfavorable por parte de la empresa que no tiene justificación de ningún tipo. Ya sea un despido, ya sea la retirada de un complemento salarial, ya sea un cambio de funciones con degradación profesional o la medida desfavorable que sea. En estos casos, si la empresa no puede justificar el motivo de esa medida impuesta al trabajador, sí que puede entender el juez que se trata de una represalia, en cuyo caso declararía la medida en cuestión nula, ya sea un despido, ya sea una suspensión de empleo y sueldo, o ya sea una modificación de las condiciones de trabajo y la empresa debería reponer al trabajador en sus anteriores condiciones, pagándole las consecuencias de esa medida desfavorable. Si es un despido, le tendrá que pagar todos los salarios de tramitación, desde la fecha del despido hasta la fecha de reambición. Si es una suspensión de empleo y sueldo, tendrá que pagarle todos los salarios durante el tiempo en el que estuvo suspendido de empleo y sueldo. Y si se trata de una rebaja de salario, la retirada de un complemento salarial, pues tendrá que pagarle el equivalente económico a todo el tiempo en el que el trabajador estuvo sufriendo esa retirada de complemento o esa rebaja salarial. Además, una represalia contra un trabajador se considera la vulneración de un derecho fundamental, el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en su vertiente de garantía de indemnidad, que está regulada en el artículo 24 de la Constitución Española. La vulneración de cualquier derecho que esté catalogado como fundamental en nuestra Constitución comporta un daño moral indemnizable. La empresa debe pagar una cuantía adicional en concepto de indemnización por la vulneración del derecho fundamental. Este tipo de indemnizaciones son de difícil cuantificación. Normalmente se utiliza un criterio que nosotros llamamos de equivalencia lisos, es decir, se reclama la misma indemnización que la multa que se contempla por discriminar a un trabajador o actuar de forma represiva con un trabajador como reacción a una reclamación contra la empresa. Actualmente, la ley de infracciones y sanciones en orden social regula esta infracción como muy grave y la sanciona con multas desde 7.500 euros. Esa es la indemnización que se suele reclamar y algunos juzgados la estiman y otros juzgados la rebajan a una cuantía que el juez considere oportuna dependiendo de las circunstancias del caso completo. A continuación, comparto el extracto de mi fase de conclusiones en un juicio anonimizado, sin que aparezca la cara, ni la voz, ni ningún dato personal de ninguno de los intervinientes, en el cual realizo una serie de alegaciones sobre la garantía de indemnidad por lo que yo considero que es un despido represivo contra mi cliente. Mi cliente había realizado toda una serie de reclamaciones contra la empresa, justas reclamaciones, a mi modo de ver, pero que sin embargo generaron un conflicto que se prolongó demasiado durante el tiempo y la empresa, cansada de ese conflicto, decide despedir al trabajador. Lo hizo de una forma bastante hábil, como he comentado en el vídeo anterior que podéis encontrar en el enlace que os dejo aquí arriba, y finalmente no se declaró la vulneración de la garantía de indemnidad, pero sí que se declaró el despido improcedente y se pagó una cuantiosa indemnización a mi cliente. Veamos. Lo que realmente a entender de esta parte ocasiona el despido disciplinario que se realiza contra mi cliente son, como bien ha puesto de manifiesto el letrado de contrario y bien aparece relatado durante todo el expediente anti-moving, toda la retaíla de quejas y de reclamaciones y de demandas judiciales que mi cliente interpone contra la empresa. ¿Por qué interpone estas reclamaciones? Las interpone porque no es capaz de solventarlas de forma pacífica y extrajudicial con la empresa. Algunas sí, otras no. Hemos aportado todas las nóminas relativas al año 2015, 2016, 2017, porque mi cliente estaba pidiendo un plus tornicidad porque le estaban obligando a hacer turnos y la empresa no se lo pagaba. Cuando la empresa paga ese plus tornicidad, desaparece la reclamación de mi cliente. Lo mismo con la demanda de modificación de las condiciones laborales. Le modifican las condiciones laborales a mi cliente y finalmente desiste del proceso. ¿Por qué? Porque la empresa reestablece las anteriores condiciones a mi cliente y ya no tiene objeto ese proceso judicial. El cliente, claramente, ninguna de esas calificaciones ha quedado acreditada. Lo que sí que ha quedado acreditada es el continuo de reclamaciones presentadas por mi cliente contra la empresa porque no era capaz de solventar sus problemas de forma pacífica, a pesar de intentarlo, como obra en el ramo documental, mediante peticiones al comité de empresa, mediante peticiones a recursos humanos. No se podían solventar de forma pacífica estas cuestiones y, por lo tanto, nos veíamos abocados a la vía judicial. La empresa lo niega continuamente, que el despido no es por esas reclamaciones. Señoría, pero si vemos el informe de la mediadora, vemos que está basado prácticamente en exclusiva, en la enumeración de todas y cada una de las reclamaciones, quejas, denuncias a la inspección de trabajo, que se ha visto obligado a interponer mi cliente. Y tengo que volver a decir otro brocardo para resumir mis conclusiones. Escusatio non petita, acusatio manifiesta. ¿Para qué dice que el despido no está basado, la empresa, en todas estas reclamaciones y no alega ningún otro episodio de acoso psicológico contra estas señoras? Lo lógico sería que alegase esos episodios de acoso psicológico y omitiese esas reclamaciones, porque como no tienen nada que ver con el despido, ¿para qué las pone de manifiesto? No se comprende, señoría. Y, de hecho, la ley reguladora de la jurisdicción social dice que, en estos casos, cuando existen indicios de represalia, al ser un derecho fundamental, debe demostrar la empresa que no está vinculado con el despido disciplinario. Y no ha ocurrido así, lamentablemente, en este caso.